¡Mucho dinero! ¡Hermana, eso es mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Cristian, tú sigue adelante! ¡Pero hermano, es algo! ¡Cállate! ¡Cristian, sigue! ¡Que lo que lleva atrás es mucho más costoso que esto! ¡Hermana, mire su figura! ¡No me importa, tú cállate! ¡Pero... ¡Sigue! ¡El dinero! ¡Pero no ha funcionado! ¡Pero no es en tus manos! ¿Pero qué hiciste? ¡Hasta a punto de llegar! ¡Señorita, señorita! ¡Estoy bien! ¿Se encuentra bien, señorita? La verdad, no lo sé Creo que no Ay, hermana, ¿qué hicimos? Yo la veo muy bien, vámonos Pero, hermana, no Señorita, ¿me pueden llevar al centro de salud que está por aquí cerca? Sí, sí, sí Así yo no les levanto cargos Por supuesto, vamos, señorita No, no, ¿sabes qué? No vamos a ningún lado ¡Haz que atender! ¡Vámonos! ¡Cristian, vamos! ¡No, señoritas, no se vayan, por favor! ¡Por favor, no se vayan! ¡Señoritas! Ay, ahora sí salió todo perfecto Listo, el plan funcionó Ay, por fin voy a disfrutar de todo el dinero que me merezco ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Rápido, bájalo! Y tú vamos ¿Tú qué haces aquí? ¡Bájate! ¡Y le dejo! ¡Retírate! ¡Pero! ¿Y tú qué haces aquí? ¿Sorprendida, Alejandra? Hermana, no entiendo nada ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! 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 Corre, corre No, no, no Quedan detenidas Todo lo que diga puede ser usado en su contra Te dije que no era una buena idea, hermano Pero no entiendo ¿Dónde es Hernán? Aquí estoy, amorcito Fue rápido Bueno, mi cielo Ahora que todos los papeles están arreglados con el abogado Puedes estar segura que cuando yo parta de este mundo Todo esto será para ti, mi cielo ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué lindo, mi cielo! Muchísimas gracias Puedes compartirlo con tu hermana Tú sabes que yo a ella la quiero mucho ¡Tan lindo, mi cuñado! Muchas gracias Usted sabe que también lo queremos muchísimo No es nada Bueno, mi amor Me retiro porque tengo muchas ocupaciones ¡Ay, anda, mi cielo! Cuídense Tranquilo, adiós Que te vayas de este mundo ¡Que yo te espere! Yo te voy a echar una mano para que te vayas más rápido Pero, hermana ¿De qué hablas? ¿Tú te llevas con Cristian? Sí Pues mira lo que vamos a hacer Todavía no puedo entender que hayas sido capaz de hacer todo esto Solamente por quedarte con mi dinero Afortunadamente, mis muchachos se dieron cuenta de todo ¡Llévenselas! No, 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 mi amor ¡Mi cielito! ¡Tú no me puedes hacer esto! Ya tendrás tiempo de pensar en tus acciones ¡Llévenselas, muchachos! ¡No, no, no! ¡Vamos, camine! ¡Hernán, por favor, no! ¡Hernán! ¡Eso, Vito, que estoy con tacones!